Máquina remalladora elastiquera con corte automático, modelo 747FS con panel para poder regular la tensión del elástico y el número de puntadas que se va a trabajar Ahora, ¿cómo funciona el corte? Ok, ahí está activado el elástico, ahora vamos a cortar Viene con una tijera debajo del alimentador para que pueda cortar Ok, voy a hacer una prueba manual Una vez más Activamos Pisa el pedal hacia atrás Ingresa el elástico El corte se activa mediante la rodillera o automáticamente al final de la costura En esta ocasión voy a probar con una rodillera La rodillera Ahora vamos a poner Para coser a la máquina Elasticado Con elástico de 3.5 de ancho Ok, eso ya se Para despunte Ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.